Hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo, antes de comenzar quería decirles que voy a estar dejando algunos de sus comentarios aquí en la pantalla por si quieren aparecer en los próximos vídeos, pero bueno, en este vídeo estaremos analizando y les mostraré un hormiguero de Azcali, así que comencemos. Como podemos ver este hormiguero está hecho de pelea impreso en 3D y es uno de los modelos que más llama la atención por su particular forma hexagonal, tiene medidas de 10 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 1.8 centímetros de alto. A los lados podemos ver que tiene 6 uniones universales que permiten una conexión con otros módulos para hacer una expansión personalizada conforme vaya creciendo nuestra colonia. También tenemos un sistema de compuertas giratorias que nos ayudará a expandir el hormiguero conforme el crecimiento de nuestra colonia, esto nos ayudará a que nuestras hormigas tengan el espacio ideal dentro del hormiguero y no se sientan expuestas con tanto espacio. En las mismas uniones tenemos los 6 tapones que nos sirven para que nuestras hormigas no escapen del hormiguero, pero igual recordemos que los tapones también nos sirven como comederos siempre y cuando no estemos usando dicho tapón. En el suelo tenemos corcho, este material nos ayuda bastante para especies que suelen ser arborícolas o que gustan de vivir en la madera, de esta forma nuestras hormigas se sentirán en un entorno más cómodo. Pero igualmente Ascali cuenta con hormigas que tienen el piso del hormiguero hecho de pelea. El hormiguero obviamente cuenta con un acrílico transparente para que podamos observar a nuestras hormigas, este viene ensamblado con 6 tornillos que nos ayudará a mantener firme el acrílico y si en algún momento queremos limpiar el hormiguero, una vez que ya no esté en uso y no contenga hormigas, lo podemos hacer. En el mismo acrílico transparente podemos ver microperforaciones, esta es la ventilación del hormiguero. A nuestras hormigas les molesta la luz dentro de su hormiguero, es por eso que nos incluye un filtro de acrílico rojo con ventilaciones, que nos sirve para proteger a nuestra colonia de la luz, pues hay que recordar que el acrílico rojo atrapa la luz haciendo que el espectro de visión de las hormigas sea oscuro. Como podemos ver, este hormiguero no contiene un sistema de humedad, esto se debe a que algunos géneros de hormigas no requieren de tanta humedad para su desarrollo, pero Ascali igualmente cuenta con hormigueros que tienen sistema de humedad, ya en otro review lo analizaremos. Hay que resaltar que el material es térmico, esto nos favorece en el crecimiento de nuestra colonia e igualmente este material es acústico, ya que contiene una capa de vacío que aísla el ruido al interior de nuestro hormiguero. Muy importante para que nuestras hormigas no se estresen. Recuerden que en la descripción del video les estaré dejando las redes sociales de Ascali por si gustan adquirir este hormiguero. Y bueno gente, hasta aquí el video, espero les haya gustado. En los próximos videos estaremos también analizando otro tipo de hormigueros para que también ustedes puedan ver cuál es el que más les conviene a ustedes y a sus colonias. En mi caso yo estaré utilizando este hormiguero para unas camponotus que tengo, ya se los estaré mostrando en los próximos videos, así que estén atentos a los videos, no olviden activar la campanita porque estaré trayendo una mudanza de esta colonia que próximamente les voy a mostrar. En la descripción del video les estaré dejando las redes sociales de Ascali por si quieren contactarlos y adquirir uno de sus hormigueros. Así que muchas gracias por el apoyo, no olviden suscribirse, darle like al video y pues dejar su comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.